¡Ah! ¡Ah, su máquina! ¡Ay, qué barba! ¿Te gusta? ¡Oh, qué, qué, qué! No sé quién brilla mal, crumlingling. Esas gemas verdes. Estas gemas verdes son un regalo de una personita muy especial para mí, que amo con toda mi alma. ¿Quién? ¿Quién? Una de mis pequeñas hijitas. ¡No me digas! Sí, claro. Debe significar algo, pues, incalculable. Por su puesto. Sí, sí, sí. Fue mi regalito de cumple. Y entonces dije, hoy me tiene que traer mucha suerte y verme maravillosa, ¿sí? Porque yo las amo. Son los regalos de mis niñas. Esta también. Y saben bien los del gusto, ¿verdad, mi Carmen? Sí, sí, sí. Ya saben que su mamá es muy chosa. Sí. Ligeramente exagerada. ¿Cómo va? ¿Con quién era el amor, mi Carmen? Bueno. Ya es cinco años, ¿tú crees? Cinco años. Dios santo. ¿Habrá moda o qué? No sé. Pero así estamos bien. Ya me han entregado el anillo. Yo, yo, yo. El anillo, los brazaletes y todo. Pues yo ya le entregué la manita, la patita y el cuerpecito. Oye, mi Carmen. Y bueno, te podemos conmigo. A mí te que estás dedicando. Pati. Creo que eres una mujer que ha aprendido de cada una de sus experiencias y hoy la reflejas a manera positiva, mi Carmen. Ay, por supuesto. Por supuesto. Estoy muy contenta. Quiero invitarlos. Bueno, esto ya será en enero, pero de una vez les voy avisando para que la gente se vaya preparando que mi próxima conferencia en enero se llamará De ebria, sola y devastada a mágica, etérea e inalcanzable. Y ni quién me alcance, ¿eh? Ni mi comadre, la Lorena Herrera. Oye, ¿y siguen en el programa? Cuéntanos un poquito la temporada. Claro, ya esta temporada. ¿Cómo cierras el año, Carmen? De maravilla. ¿Qué viene para el próximo año? Ay, proyectos. ¿Sí? Quizás alguna serie como esta donde está, esta Laura Zapata, donde está... Ay, me encantaría. Oye, que hicieran la propuesta. Sí, 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 sí. Pero tú eres... Yo le pediría siempre reinas y divas. Eres una mujer encantadora y nos encanta siempre que aprendes de las cosas y las reflejas en cada una de tus pláticas contigo. Oye, es padrísimo. La verdad es que ir creciendo, aprendiendo, renovándose en la vida, eso es padrísimo. Y yo creo que Dios ha sido maravilloso conmigo. Y yo les agradezco a ustedes como comunicadores. su gentil apoyo, su gran corazón para conmigo porque han visto todo este esfuerzo, de verdad, y yo lo agradezco infinitamente. Enhorabuena. Muchas gracias por mi Carmen. A ti te veo guapísimo. Gracias, hermosa. Gracias. Hola. Yo también. Gracias.